Las gama necesita caballeros para seguir bailando, cómo no A ver caballeros, no hay, no hay daño, cómo no No hay caballeros, o no hay caballeros, miren A ver, si de ahorita se animan caballeros, por favor Hay una pisa, ojo, a eso venimos Ahí está, Don Donchi A ver, ¿quién está? Don Donchi, por favor Vámonos, se te va a ver 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 La galleta se está cacarateando La galleta se está cacarateando Con un nuevo se está cacarateando Vámonos, se te va a ver La galleta se está cacarateando Con un nuevo se está cacarateando La galleta se está cacarateando Con un nuevo se está cacarateando La galleta se está cacarateando Y los aplausos Y los aplausos ¡Ja, ja, ja!